Hazte con el look de Aitana de Ote que le ha hecho triunfar en Londres. La ex concursante de Operación Triunfo se ha convertido en un icono de moda para todos sus seguidores. Jaleos te trae la última prenda que ha causado furor. Aitana Ocaña, 18 años, es la gran apuesta de Operación Triunfo tras el cierre de la última edición. La joven catalana no conquista solo sobre los escenarios, sus estilismos se han convertido en todo un éxito entre sus seguidores. En su última visita a la capital inglesa ha lucido multitud de looks con los que ha marcado tendencia. Una de las prendas de mayor éxito han sido unos pantalones estilo vaquero de líneas verticales blancas y rojas. El pantalón de la joven catalana está firmado por la marca Sabdud. El bajo de la pernera está algo roto y deshilachado, una de las tendencias que más triunfan esta temporada. El coste de este pantalón es de 50 euros. Aitana ha completado su estilismo con un crop top negro de manga larga y con el cuello alto. La prenda está firmada por la marca inglesa Isous y cuesta menos de 16 euros. En los pies, la catalana vestía unas zapatillas Vans negras con el detalle de una línea característica de la marca en color blanco. Para rematar el look no ha dudado en aprovechar la última moda y se ha puesto unos calcetines altos al descubierto.